Si quieres lo vamos a hacer más normal 3, 2, 1, ¡llamá! ¡Los bien! ¡Los bien! ¡Los bien! ¡Los bien! ¡Nos vemos en esta noche! Leclo hace mucho que nos guste conmigo ¡Suscríbete a nuestro canal! No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡No dispara! ¡Suscríbete! ¡Litleman! ¡Minimo! ¿Qué te dijo? ¡Vinimo! ¡Pertoros! ¡Pertoros! ¡Vinimo! ¡Cresenta y cien! ¡Es para que te lleven la otra. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vinimo! 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 ¿No están viendo los tempritos? ¡Vinimo! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ah ¡Ahhh! ¡No está esa! ¡Ese perro me hizo que es el repito! ¡Eso es el repito! ¡Ahhh! 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 ¡No puedes! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡No puedes! ¡Gusto, buzón! ¡Gusto, buzón! ¡Gusto, buzón! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Un saco! ¡No puedo ligar! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡ition 2, 3, 2, 3! ¡No puedes ir! ¡Oh, no puedes ir! ¡No puedes ir ahora! ¡Te puedes ir! ¿Qué tal novio? Sobrevive 3, 2, 1 Ya ¿Qué dice chaval? ¿No se repite esto? Si, se repite ¿Qué dice? ¿Chapicoso? Si, es que estaba acumulando la cámara Como me dijo que... Estaba movido, pues Quiero hablar con otro tronco, ¿verdad? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué se lo hace? ¿Qué se lo hace? ¿Qué se lo hace? Cae todo Roberto ahí Combate suspendido Sobrevive 3, 2, 1 Ya Tuve la noticia en damn quién ¿Vale? La noticia la noticia, allamando Quer y se Tiene que ser maje deçón Por lo que no venda lo tanto Ya No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay unos 30 años de... ...y un malo... ¡Gracias! ¡Vaya estamos en este hermano! ¡Gracias! 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 ¡Cuidate de nuevo! ¡Para! ¡Para! ¡Gracias! ¡Qué tal! ¡Gracias!